El alcalde ceibeño, doctor Jerry Sabio de la ciudad de la Ceiba, manifiesta que hasta este momento los tribunales de justicia no le han notificado de la demanda en contra de esta comuna de 500 millones de lempiras que tendría que pagarle a una empresa que iba a producir energía en base a la transformación de la basura ceibeña. No se ha notificado oficialmente, pero sí estamos en conocimiento de parte de las notificaciones, pero no de parte de los juzgados se ha hecho esta aclaratoria y pues en ese sentido nosotros estamos visitando a los abogados de este lugar, que son los juzgados, para que se pueda conocer detalles sobre este proceso y cuáles fueron las situaciones que se dieron anormales. Doctor, recordamos de que ustedes anunciaron anteriormente de que habían ganado una demanda, ¿de estas se trataba? De estas se trataba, esa fue la versión que se nos dio por parte de los abogados y esto pues que venga a surgir un proceso nuevo, nosotros estamos en esas investigaciones para poder dar pie a lo que es la aclaratoria, a todo lo que es la ciudadanía. ¿Pero se le pagó en aquel momento a los abogados? No se ha pagado ningún recurso económico en ningún momento y pues esto pues va a venir a hacer un giro en lo que es la demanda y pues tendremos que informarnos en detalle sobre este tipo de problemáticas. ¿Están al pendiente para ver si pagan o no? Y en caso de que se diera, ¿hay capacidad económica para poder? Definitivamente, Maldonado, es una buena pregunta puesto que sabemos que la municipalidad de La Ceiba es una municipalidad que quedó en problema desde la gestión anterior y este tipo de problemática que se ve envuelta es una herencia todavía de esa gestión. Por esta misma causa también se encuentra procesado el exalcalde seiveño Carlos Aguilar por abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos. Un informe enviado desde la ciudad de La Ceiba por su corresponsal Ramón Maldonado con las imágenes de José Contreras. Muy buena. Muy buenas tenga usted también Ramón. Y Julio Ruiz.